Pudo amarse el amor que quieren. Me da mucho gusto. Te conozco. Venata. Pues bienvenida a tu casa. Gracias. La hacienda, la bonita. Aunque pues yo creo que a lo mejor ahora le cambié de nombre. Ah, pues, bueno, primero gracias por la bienvenida. Discúlpame que no te saldé el plato. Y lo del nombre, pues Jerónimo decidirá si se lo cambió, ¿no? No, 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 la que decides tú. Si quieres cambiarlo, lo cambiamos. Y si no, no. Sí. Lo que pasa es que ese nombre ya ha causado mucha confusión entre todos nosotros, incluyendo Matilde, y es por eso que... que ella te quiere decir algo. Sí, yo... Está bien. Señora Renata, le quiero decir que... Bueno, la regué. Yo pensaba que usted era la malita bonita, la... la que engañó y mató a mi patrón Rafael. Y bueno, por eso... por eso es que la traté tan mal. Ya, no tiene importancia. Gracias. 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 Gracias.